Soy Luis Carvajal, llevo años trabajando dentro de lo que es el trabajo corporal, me dedico a la psicoterapia y al trabajo expresivo, y llevo años intentando investigar un poquito el potencial de lo que es la expresión corporal a nivel de salud, a nivel de poder conocerse a uno mismo. Mi vertiente siempre ha sido buscar herramientas fáciles para el otro, no meternos en técnicas muy complicadas, ni de teatro, ni de edición, ni lo que sea, sino buscar algo que nos acerque más a nuestro cuerpo, que nos ponga en contacto con nosotros, con el otro, y aprender un poquito a manejarnos desde ahí. Entonces la idea de mi trabajo es ayudar a la persona a conocerse más, ayudar a manejar mejor el cuerpo, a tener una buena salud en lo cotidiano, y poder también aprender a tocar al otro y cómo de alguna manera manejar la comunicación, no solo verbal, sino también la comunicación a través del cuerpo. Mi práctica ha ido siempre buscando el cuerpo, buscando herramientas que de alguna manera nos ayuden a conectar, y la idea no es tanto utilizar una técnica, sino ir cogiendo diferentes técnicas, y por eso mi trabajo lo llamo trabajo corporal integrativo, porque la idea es integrar desde la expresión, desde el contacto, desde el baile, desde el masaje, ir buscando un poquito el combinar y poner como eje central el cuerpo, y darle el sitio y el espacio que se merece. Como yo utilizo más la parte más lúdica, bajo mucho la defensa en el sentido de no ponerse, me van a tener que, tengo que explicar, tengo que decir no, utilizo muy poco la palabra, entonces para mí lo principal, antes de llevar a ninguna técnica en concreto, es todo un espacio de generar un clima de confianza. Entonces para eso utilizo mucho espacios de interacción, que se vayan tocando, que vayan viendo, porque eso hace que la persona se relaje y se pone en primer término el cuerpo.